Mira, mira, un gatete, un gatete, mira, un gatete, dale, hola, hola, súltala, hola. Mira, 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 mira qué gatetes hay ahí, mira, mira, no hace caso de ellos, si es que son unos gatos muy buenos y ella también. Mira, ay, qué gatetes, mira, linda, mira. Mira, nada, no le interesan, no, nada. Mira, los gatetes, mira, qué lindos, qué lindos que son, qué cariñosa, qué cariñosa. Están en el mismo, los gatos, eh. Mira, los gatetes, dile hola, hola, gatetes, hola, gatetes. Solo quiere que la quieran. Sí. ¿Eh, pequeña?